Vamos a empezar Gungion con la convicta, así llama, ¿no? Aquí ya tengo desbloqueados algunos pisos ya Y así ya no tengo que hacer una bomba de 20.000 horas Vamos a ver... Esto... ¿Qué tengo? A ver... Uh-huh... Gungion... Ya está... Ok... No, ya está... No... Pero hay un piso... Seguimos, ¿sabes? Mejoras... No, no hay un teclado. Si... Es... No hay un piso... Yo quiero que me hagan daño Ahí está Si tengo la granada ahí Ahí está Ser hermoso cuando se activa un hack Es una sensación bella y maravillosa de que funciona ¿Qué es lo que hago? ¿Qué es esto? ¿Qué es lo que hago? 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 Se va a dar pena que nos mataron con una apueda pedrada Vamos a ir para allí Vamos a ir para allí No ha aparecido cofre Vamos a ir para allí ¿Qué coño pasa? Sí, está bien Las piedras Vamos a ir para allí Vamos a ir para allí ¿Quién está? Vamos a ir para allí Quiero que me salga una buena arma Ah, no está la balita con capa No la tengo que matar Si me sale 5 veces puedo desbloquear algo Ahí está, se tiene que desaparecer Es una ofensiva Según yo parece esta que tenías todos los finales Pero aquí está Ahí está, se fue Una vez No, no está la balita con capa No, no está la balita con capa No, no está la balita con capa Puras pedradas No, no está la balita con capa No, no está la balita con capa Es una mejor arma para el jefe Es una mejor arma para el jefe Es una mejor arma para el jefe ¡Gracias! 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 Voy a tener que usar este ¿Qué era aquí? Ah, la tiendita del tiesto ¡Gracias! 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 ¡No, esto es tan fácil! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Ah! Comando ¡Ahí! ¡Increíble! Ah, eso que Hmm, ya lo tengo Tiene que ver seis corazones A ver Seis y seis Tiene que ver 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 Tiene que ver